Música El pasado lunes 4 de septiembre se llevó a cabo la visita académica por parte del CLAEP para la reacreditación de alta calidad internacional en la Universidad Santa Agua de Cali. Música Uno de los puntos clave en su visita fue conocer las diferentes instalaciones y servicios que le brinda la universidad a los estudiantes. Fue un recorrido breve con una máxima duración de una hora acompañado por la directora del programa, Claudia Bedoya, y el director de comunicaciones, Diego Guzmán. Música En el recorrido visitaron la Facultad de Comunicación Social y Publicidad, la sala de profesores, las aulas de clase, el aparte hotel, el gimnasio, el laboratorio Ines Medios, el centro de producción audiovisual y Radial, entre otros. Por supuesto, la respuesta con respecto a la facultad fue excelente. Música La presentación culminó con éxito, haciendo notar el gran crecimiento de la infraestructura que ha tenido en los últimos dos años. Música 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 Música